Gracias. Bueno, mis primeras palabras para agradecer a la promoción organizadora de este tradicional curso de fisiopatología que ahora está en su 22ª versión y que es de mucha ayuda para todos los estudiantes de medicina en su futura carrera. El tema que me toca desarrollar hoy es la fisiopatología de la epilepsia y lo vamos a abordar bajo estos tres puntos temas. Primero, la parte del impulso nervioso. Segundo, lo que es la epilepsia. Y tercero, el estatus epiléptico, que es la condición de la epilepsia donde más se está estudiando la fisiopatología. Muy bien, comencemos. Bueno, primero vayamos a lo que es el impulso nervioso. Ojalá que, ahí está, el impulso nervioso. Recuerde que existen dos sistemas que conectan al organismo, ¿no? Un sistema antiguo que es el sistema endocrino y un sistema nuevo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene un control interno, sistema nervioso autónomo, una parte emocional, instintiva, que es el sistema límbico, y una parte que nos permite relacionarnos con el trastorno que es el sistema somático, ¿no? O de relación. Ahora, todos estos sistemas tienen un mismo sistema de conducción bioeléctrica. Y su unidad es la neurona, que tiene un cuerpo neuronal, un axón y las, un axón y las dendritas. Entonces, el impulso nervioso nace normalmente en reunión de un axón con una dendrita y se va a desplazar por todo el axón. Se va a desplazar por todo el axón. Hay neuronas que miden menos de un milímetro, micrómetro, pero también hay neuronas que miden más de un metro, ¿no? Las que son largas, ¿no? Y este impulso nervioso, después vamos a ver, puede ir de 0.5 metros por segundo a 120 metros por segundo, ¿no? Y ese impulso nervioso tiene que ver con el diámetro del axón y la mielinización. Ahora, se inicia el impulso nervioso en la unión entre la dendrita y el axón, en la unión entre la dendritas y el axón. Y este impulso nervioso va a ir no por medio del axón, sino por la superficie. Y en el caso de que esté mielinizada la neurona, la mayoría de neuronas son mielinizadas, pero hay neuronas amielínicas, va a ir saltatorio por la mielina. Y va a llegar a los botones axonómicos para de nuevo unirse a otra dendrita, otra dendrita, más propiamente a otra espina dendrítica. La dendrita tiene pequeñas formaciones, estículas que son las espinas de dendritas. Continuemos. Ahí tiene una representación. Observen que la neurona está cargada negativamente. La neurona está cargada negativamente. Y el extracelebral de la neurona está cargado positivamente. La despolarización va a hacer que la parte interna se cargue positivamente. Va a hacer que la parte interna, la parte, se cargue positivamente. Eso es lo que va a hacer la despolarización. Y para iniciarse esa despolarización es fundamental el ingreso abrupto de cargas positivas. Y esas cargas positivas son los iones de sodio. Una vez que se inicia, en este caso, entre la unión del botón axonómico y la espina dendrítica, rápidamente viaja el impulso nervioso. Como si fuera una chispa, ¿no? ¿No? Como si fuera una chispa. Rápidamente viaja el impulso nervioso. Despolarizando toda la membrana. Y hemos mencionado de medio metro por segundo a 120 metros por segundo. Rápidamente. Por la superficie. Continuemos. Señalamos que ese impulso nervioso puede ir de 0.5 metros por segundo en la fibra C amielínica hasta 120 metros por segundo en la fibra A alfa, que no solamente tiene un mayor diámetro axonómico, sino también tiene mielinización con mayor espesor. Tiene mayor espesor. Continuemos. Y acá observemos que el impulso nervioso va raso y acá el impulso nervioso es saltatorio. Saltatorio es cuando la neurona está mielinizada y por consiguiente más, con mayor velocidad. Continuamos. Bueno, acá se produce la unión entre el botón axonómico y la espícula dendrítica, ¿no? La espina dendrítica. Y por acá viaja el impulso nervioso. Pero, ¿cuál es el objetivo de este impulso nervioso? El objetivo de este impulso nervioso es que las vesículas que están llenas de neurotransmisores, las vesículas que están llenas de neurotransmisores, se desplacen hacia la hendidura sináctica, se desplacen hacia la hendidura sináctica y se abran vertiendo los neurotransmisores. Para eso, paralelamente, hay que explicar otro fenómeno. Estos neurotransmisores van a ser sintetizados con información del núcleo de la neurona por artículo endroplamático rugoso, aparato de Golgi, por grándulo de secreción y van a viajar lentamente, van a viajar lentamente, en días, semanas, para ubicarse en terminal axonómico. Van a viajar lentamente por sistema de microtúbulos, sistema de desplazamiento de microtúbulos. Entonces, constantemente hay estos viajes, constantemente, para que el terminal axonómico contenga las suficientes vesículas llenas de neurotransmisores. Continuemos. Vamos ahora a los aspectos fisicoquímicos. Recordar que las membranas, en el caso de las membranas biológicas, son ni membranas impermeables ni membranas permeables. Son membranas semipermeables. En ambos lados de la membrana, las cargas iónicas deben ser semi, deben estar en equilibrio, en ambos lados de la membrana. 8 y acá 8, en ambos lados de la membrana. Segundo, en cada lado de la membrana, el número de positivos, el número de cationes debe ser igual que el número de negativos, número de aniones. En cada lado de la membrana, en el extracelular y también en el intracelular. Y tercero, que cada ion también va a buscar su equilibrio. Cada ion también va a buscar su equilibrio. En el caso de potasio, como hay mayor concentración en el citoplasma que en el extracelular, entonces potasio se va a desplazar de izquierda a de derecha según la figura, para buscar su propio equilibrio. Y en el caso del cloro, ¿no? Como hay mayor concentración extracelular que intracelular, el desplazamiento va a ser hacia el lado derecho. Entonces estamos recordando que en ambos lados de la membrana semipermeable debe ser igual carga, y que los positivos y negativos deben ser igual tanto en el extracelular como en el intracelular, y que cada electrón busca también su propio equilibrio. Estos son los principios físico-químicos que vamos a aplicar para la siguiente explicación. Continuemos. Entonces acá ustedes tienen el intracelular, o la célula, en este caso puede ser la neurona, y el extracelular. Extracelular, y el extracelular. Recuerden que el compartimiento vascular también es extracelular. El compartimiento vascular también es extracelular. Y pueden ver la composición iónica extracelular y intracelular. Y observen que el ión positivo extracelular más importante es el potasio. ¿No? Y el ión negativo más importante es el cloro. ¿Ya? También recuerden el calcio. El calcio. ¿Está bien? Es mayor en el extracelular que el intracelular. Recuerden, ¿no? Porque eso vamos a aplicar en la explicación siguiente. Y en el intracelular, recordar el potasio, que es el cation positivo más abundante. El potasio. ¿Ok? Son cuatro iones que vamos a tratar de recordar. Continuemos. Decíamos que tanto en el i-tracelular como en el extracelular debe haber similar cantidad de iones. Pero no solamente eso. Si no decíamos que la cantidad de cationes deben ser semejantes a la cantidad de aniones. Y observen ustedes, en el plasma extracelular tienen 153 cationes y acá tienen 153 aniones. ¿Está bien? 153 cationes y 153 aniones. Y ustedes también van a ver en este gráfico, plasma, fluo intraticial e intracelular, la concentración de cada ion. Recuerden que el sodio es extracelular, potasio es intracelular, calcio más extracelular y cloro también extracelular. ¿Está bien? Extracelular. Pero negativo. Continuemos. Ahora, decíamos que esta membrana era semipermeable. ¿Está bien? Entonces, los solutos van a pasar de una membrana a otra membrana, teniendo en cuenta el tamaño de la molécula. Moléculas de gran tamaño no van a pasar, pues, como las proteínas. Pero moléculas de pequeños tamaños como el óxido nítrico, como el CO2, ¿está bien? O como el oxígeno mismo, sí van a pasar, pues, por su tamaño, por su pequeño tamaño. Sí van a atravesar con facilidad la membrana. Pero también tiene que ver la carga polar. Los lípidos, como son apolares, sí, sí pueden pasar la membrana con cierta facilidad. Y más bien los iones, los iones, ¿ya? Los iones de gran volumen, gran tamaño, tendrían dificultad para pasar la membrana porque son polares. ¿Cómo lo hacen? A través de canales. A través de canales. ¿Cómo lo hacen los iones? A través de canales. ¿Continuemos? Entonces, acá ustedes tienen los canales para el trasplado de los iones. Y también tienen los transportadores, que son sistemas de proteínas un poco más complejos, ¿no? Para moléculas más grandes. Continuemos. Y explicar lo que es la bomba de sodio y potasio. ¿No? Recuerden la bomba de sodio y potasio. Están saliendo tres sodios y están ingresando dos potasios. ¿Está bien? Están saliendo tres sodios al extracelular y están ingresando dos potasios al intracelular. Pero ustedes saben que el sodio es predominantemente extracelular. Entonces, ¿cómo es esto que van a salir más sodios al extracelular cuando el sodio es extracelular? Ahora, perfecto, eso no lo hace por los principios físico-químicos, sino lo va a hacer utilizando ATP. Porque va a tener que ir contra el aco-criente. ¿Está bien? El sodio sale al extracelular contra la corriente. ¿Está bien? Contradiciendo los principios físico-químicos, utilizando ATP. Porque el extracelular es el mayor sodio. ¿Está bien? Y el potasio es igual, ingresa al intracelular donde hay más potasio, también contra el miento de los principios físico-químicos, utilizando ATP. Pero observen, si salen tres y ingresan dos, ¿qué va sucediendo con el intracelular? ¿Se va negativizando o se va positivizando? Se va negativizando. Esta es su casa, esta es su economía. Gastan trescientos, ingresa doscientos. ¿Se van empobreciendo o se van reenriqueciendo? Empobreciendo, pues. Se van negativizando. Por eso, la bomba de sodio y potasio, como pues vamos a ver, estamos viendo parte por parte, es el mecanismo principal para la repolarización. ¿Ya? Para la repolarización. ¿Está bien? El mecanismo principal para la despolarización es el ingreso de sodio. Pero para la repolarización, la bomba de sodio y potasio. ¿Está bien? También los canales de potasio. Los dos. ¿Muy bien? Entonces, en esta salida y entrada, se va negativizando la célula. ¿Ok? Continuemos. Ya tenemos todos los datos y ahora sí vamos a entender muy fácilmente. En todo caso, recordar, porque son temas que ustedes lo han llevado muy bien en biología, físico-química. Recuerden, la neurona, el reposo está negativa. Menos setenta, menos sesenta milivoltios. El reposo es negativa. Es negativa. ¿Está bien? Y se despolariza. Al despolarizar, se pasa de menos setenta a más treinta, más cua treinta. Se despolariza por el ingreso de sodio. Y hemos dicho que cada electrón busca su propio equilibrio. ¿Está bien? Ingresa el sodio. ¿Por qué? Porque hay más sodio extracelular que el intracelular. ¿Está bien? Por simple difusión. ¿Está bien? Y para la repolarización, es importante los canales de sodio y potasio. Recuerden que al salir tres sodios y ingresar dos potasios, se va negativizando la célula. ¿Está bien? Se va negativizando la célula. Y también, la apertura de los canales de potasio. ¿Está bien? También la apertura de los canales de potasio. También. Son dos puntos importantes. Muy bien. Y ese es el resumen de todo este cuadro. Continuemos. Bueno, acá ustedes tienen, recordemos, la espina dendrítica. Bueno, el botón axonómico se une a la espina dendrítica que forma parte de la dendrita. De ahí se inicia el impulso nervioso. De 0 a 5 metros por segundo a 120 metros por segundo, hasta llegar al botón axonómico. Se inicia el impulso nervioso por el ingreso de los canales de sodio y la despolarización. La repolarización se da por la bomba de sodio y potasio. Y también por los canales de potasio. Continuemos. Igual, continuemos, avancemos un poquito. Los iones de sodio y calcio son los responsables de la despolarización neuronal. A diferencia de los iones de potasio y cloro que tienen tendencia a la hiperpolarización. Los potenciales de acción viajan a través de axón y la terminal pedinálogo también producen entradas de calcio. Y esto lo vamos a ver en las imágenes. Al final no solamente ingresa sodio, sino también ingresa calcio. Ingresa calcio en el botón axonómico. En el botón axonómico. Ingresa calcio. Ese calcio va a ser fundamental para que la vesícula se desplace, se fusione hacia la hendidura y se abra. ¿Está bien? Ese calcio. Continuemos. Y el conjunto de poblaciones de neuronas de manera sincrónica va a dar señales electroencefalográficas. Conjunto de poblaciones de neuronas de manera sincrónica. No una neurona, sino conjunto de poblaciones de neuronas. Continuemos. Entonces, por acá viene el impulso nervioso, ¿no? Se abren los canales de sodio, se produce la despolarización, pero miren cómo también ingresa el calcio. Y el calcio va a ser fundamental para que la vesícula se desplace y se abra. Se abra en la hendidura sináptica. Entonces, si estos terminales de neuronas están sumamente excitados, ¿va a haber mayor calcio extracelular o menor calcio extracelular? Menor calcio extracelular. ¿Por qué? Porque el calcio va a estar intracelular. Recuerden este detalle que lo vamos a aplicar después, ¿ya? Menor calcio extracelular porque el calcio va a estar intracelular. Ahora, se abre la vesícula, se libera los neurotransmisores, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Y estos neurotransmisores van a encontrar a los receptores de la espina hendrítica de la neurona postsináptica, ¿no? Y observen, estas vesículas también vuelven a ser recicladas. Acá en esta imagen es bonita porque se observa claramente que vuelve a ser recicladas. Y no solamente las vesículas, sino también los neurotransmisores, como la colina, ¿no? Los que no son usados se vuelven a recicladas. Los que no son usados se vuelven a recicladas. Y comenzar de nuevo el ciclo. Y también en este grafiquito, resumen, observan que las vesículas sinápticas no son desplazadas por el impulso nervioso, sino por estos microtubos que van al medio del axón. Y esto no se hace en segundos, sino se hace en días y semanas. ¿Está bien? Desplazamiento de las vesículas sinápticas. Continuemos. Bueno, vayamos ahora al segundo tema que es la epi-epilexia. Acá tenemos la definición de Hilae 2005. Antes de la definición de Hilae 2005, había una definición operativa, la epilexia, que a nosotros nos enseñaron, que era la... Cuando se presentaban más de dos crisis ya se definía como epi-epilexia. Pero después apareció la definición de Hilae del 2005. Y diferencia lo que es una crisis epiléctica de lo que es una enfermedad epiléctica. O un trastorno, ¿no? La enfermedad va a ser un trastorno del cerebro que va sostenido, que va a dar una predisposición duradera a generar crisis epiléctica. En cambio, la crisis epiléctica es solamente una ocurrencia transitoria de signos o síntomas debido a la actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica. Recordemos que no toda actividad neuronal anormal, excesiva o sincrónica se va a traducir en un cuadro clínico, semiológico de crisis epiléctica. No todas. ¿Está bien? ¿Ya? Como que también hay cuadros clínicos epilécticos que por más electrocefalogramas que la hagas tampoco le puedes encontrar. ¿Por qué? Porque a veces la descarga está muy profunda o porque a veces está en un estado interictal. ¿Ya? Muy bien. Entonces la epiléctica ya es un trastorno del cerebro, ¿no? Que condiciona, digamos, esa crisis epiléctica. Y es un trastorno de predisposición duradera, ¿no? Y que obviamente va a traer consecuencias en las esferas neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, sociales, etcétera, etcétera. Continuemos. Hay numerosas clasificaciones de epilécte, dao y lae, pero vamos a recordar dos. La de 1981, Kioto, Japón, que se basa en características electroencefalográficas y sustratos anatómicos. Esta crisis, perdón, esta clasificación es la que divide la epiléctrica en crisis parciales y crisis generali, ¿sabes? Crisis parciales y crisis generali, ¿sabes? ¿Está bien? Las parciales, las parciales por acá están, pueden ser simples, complejas o con evolución secundariamente generali, ¿sabes? Las generalizadas pueden ser de ausencias clónicas, tónicos, tónico-clónicas, atónicas, mio-clónicas. ¿Está bien? Entonces, Kioto en 1981 da una clasificación semiológica, con su respaldo electroencefalográfico, ¿está bien? En parciales y generalis, ¿sabes? Continuemos. La otra importante clasificación, ¿continuemos? No sé si la han puesto, a ver, ¿dónde lo...? Continuemos, continuemos. Bueno, no está. Es la clasificación en la cual se ve si es primario o secundario, ¿está bien? Es que es una clasificación en base a la etiología. Muy bien, retrocedemos. Acá tenemos una clasificación práctica de la crisis, ¿no? Ver si es convulsiva o si no es convulsiva. Y ver si es generalizada o si es parcial. Un ejemplo, por ejemplo, la crisis de ausencia. Es una crisis generalizada, pero no convulsiva. Sí, ¿está bien? Esta es una clasificación bastante práctica. Continuemos. Operativa en todo caso. La actividad del sistema nervioso central depende en gran parte de corrientes iónicas a través de canales de sodio, potasio y calcio que se producen mediante proteínas que atraviesan la membrana. Ya lo hemos mencionado. La actividad de estos canales iónicos puede regularse por el contagio o por unión de los neurotransmisores o de sus receptores. También lo hemos mencionado. Continuemos. Acá ustedes tienen un resumen, ¿no? De los diferentes mecanismos de acción de los diferentes drogas antiepilécticas. Diferentes drogas antiepilécticas. En donde actúan. Pero vamos recordando que hay dos sistemas que son importantes en el epilexio. El sistema gabérgico y el sistema glutamérgico. Son los dos sistemas fundamentales en el epilexio. El sistema GABA es el sistema inhibidor, por excelencia. El sistema glutamato es el sistema estimulador. Son los dos principales. Para comenzar a estudiar, estos son los dos principales. GABA y glutamato. ¿Ya? Acá está el GABA y acá está el glutamato y cómo actúan, ¿no? Y dónde actúan las diferentes drogas. Continuemos. Respecto al glutamato, ¿ya? Respecto al glutamato, tiene diferentes receptores. Sobre todo acá tienen los receptores ionotrópicos. Son tres receptores ionotrópicos. Cainato, AMPA y NMDA. Los receptores ionotrópicos del glutamato. Ustedes seguro están revisando en algunos casos. ¿No? Acá es importante el NMDA, sobre todo. También el AMPA. El NMDA es lento y el AMPA y el cainato son rápidos. El MNA también tiene que ver con aprendizaje. Con aprendizaje. ¿Está bien? Entonces son los tres receptores ionotrópicos del NMDA. ¿Ya? Continuemos. En estos cuadros sub-siguientes, ustedes van a ver los mecanismos de acción los antipilépticos. ¿No? Inhibidores de canales de sodio, inhibidores de canales de calcio, inhibidores de activadores de canales de potasio. ¿Está bien? Las drogas de primera generación, de segunda generación y también de tercera generación que todavía no están llevando todavía a nuestro país. Por ejemplo, la carvamazepina es inhibidor de canales de sodio. Acá lo pueden ver con dos cruces. Igual, la fenito-I. ¿Está bien? Entonces esto lo pueden revisar de repente en su caso. Continuemos. Acá continúa el cuadro. Antagonista de los receptores GABA-B, inhibidores de glutamérgicos, antagonista de los receptores NMDA, antagonista de los receptores AMPA y antagonista de los receptores Cainato. Recuerde que si yo antagonizo los receptores de glutamato, ¿qué estoy haciendo? ¿Inhibiendo o estimulando? ¿El glutamato qué es? Estimula DOR. Y si yo antagonizo sus receptores, estoy impidiendo que sea estimulador, ¿está bien? Entonces esos son los mecanismos de estas drogas antiepilécticas. ¿Está bien? Por ejemplo, el topiramato, antagonista de los receptores de glutamato, el Cainato. ¿Ya? Entonces si hemos atendido los detalles fisiopatológicos facilitos, van a saber en qué punto actúan. Continuemos. Las epilepsias pueden ser genéticas o también pueden ser aquí adquiridas, según en la bibliografía del 2004. Las genéticas por una anomalía en los canales iónicos, ya hemos hablado de los canales de sodio, de anomalía en los canales iónicos, a eso también se le llaman canalopatías, por alteraciones del metabolismo que influyen en la estructura y en la función de las neuronas, ¿no? Y por alteraciones en la migración neuronal. Esas son las genéticas. Antiguamente se le llamaban idiopáticas y antes primarias, más antiguamente primarias. Y también hay las epilepsias adquiridas. Hay un daño cerebral, un accidente cerebrovascular, una neoplasia, un traumatismo enceforo-craniano, etcétera, etcétera. Y el área afectada va a sufrir una transformación, ¿no? Esa transformación anómala va a llevar a un proceso llamado epileptogénesis. El área afectada va a sufrir una transformación anómala que se va a llamar epileptogénesis. Estas adquiridas también son las epilepsias sintomáticas y anteriormente las epilepsias secundarias. ¿Está bien? Sintomáticas y anteriormente las epilepsias secundarias. ¿Continuemos? Entonces, las epilepsias genéticas tenemos entre ellas la canalopatías, que son alteraciones de canales iónicos por varios genes. ¿Continuemos? Entonces, acá ustedes tienen canalopatías asociadas a epilepsia genética, ¿no? Acá está el canal, está exactamente el gen, ¿no? Y acá está el tipo de epilepsia que da. El canal que se afecta, por ejemplo, el canal de calcio, el gen y qué tipo de epilepsia da. Estas son canalopatías ya debidamente identificadas, ¿está bien? Debidamente identificadas. Continuemos. Y en la alteración de la migración neuronal, en la alteración de la migración, en realidad, recuerden que la migración es una etapa de desarrollo del sistema nervioso, ¿ya? Esta etapa aparece, comienza con la neurulación, ¿está bien? Segundo, con la proliferación, recuerda un poco la embriología. Tercero ya es la migración. Y cuarto, la organización. Neurulación. Migración. Perdón, este, neurulación, proliferación, migración y organización. ¿Ya? En general, a todas estas alteraciones se llama alteración de la migración neuronal, pero no solamente es de la migración neuronal. Entonces, recuerden que se produce la neurulación, se produce una proliferación a este nivel, y de ahí, las neuronas viajan hacia la parte superficial, ese viaje se llama migración neuronal, y después aparece una última organización. Una última organización. Continuemos. Ahora, un segundito. La importancia de esta alteración de la migración neuronal es que se ha encontrado que el 60% de las epilepsias intratables presentan alteración de la migración neuronal. O sea, son las causas principales de las epilepsias refractarias. Las causas principales de las epilepsias refractarias. Y como pueden ver, pueden ser generalizadas y focales. Si son focales, hay también su segunda importancia. 42% de estos casos tienen resultados excelentes con tratamiento quirúrgico. Ahí viene su segunda importancia. Su primera importancia, que son las causas principales de la epilepsia refractaria. Perfecto. Pero esta existe generalizada y focales. Y la segunda importancia en las focales es que pueden ser tributarias de los procedimientos quirúrgicos para esta epilepsia refractaria. Sobre todo la epilepsia del temporal. El lóbulo, tempo, ¿verdad? Continuemos. Bueno, acá tienen ustedes las epilepsias adquiridas. ¿No? Entonces, una vez producido el daño, va a haber un periodo de latencia. ¿No? Un periodo de latencia que sea... en la cual se va a producir el proceso de epileptogénesis. En la cual una neurona normal se va a convertir en una neurona hiper excitable. En una neurona hiper excitable. Estos son los tres elementos comunes. La capacidad de determinar la neurona de sufrir cambios parocísticos de despolarización, disminución del tono inhibidor gadérgico de la neurona y aumento del tono excitador glutamérgico de la neurona. Esos son los cambios fundamentales en la epileptogénesis después del daño neuronal secundario. Continuemos. Entonces, acá tienen una neurona, ustedes, normal, y acá una neurona que ha sufrido un daño. ¿No? Y cómo esta neurona se vuelve hiper excitable. Hiper excitable, ¿cómo? Despolar, hiper excitable. ¿No? Pérdida del tono inhibidor gadérgico, aumento del tono excitador glutamérgico son los más importantes, pero también disminución del calcio extracelular. Ya hemos mencionado por qué dimensión del calcio extracelular, porque el calcio pasa al intracelular por hiper excitabilidad. Y descarga de forma paro-listica. ¿Ok? Continuemos. Va a haber también cambios funcionales en las epilepsias adquiridas. Aumento de la concentración de glutamán, glutamico y disminución de la concentración de GABA que se atribuye en alteración de los transportadores que intervienen en su recactación. Aumento de la sensibilidad de los receptores NMDA. Ya hemos mencionado claramente que los receptores NMDA son tres de los receptores genotrópicos del sistema GABA. ¿No? Que ese sistema estimula, dos que tienen que ver con epi-flexi. ¿No? Diminución de la sensibilidad de receptores GABA-A. Aumento del calcio intracelular, ya lo hemos explicado también, y aumento del potasio extracelular para compensar el ingreso del calcio. ¿Ok? Esos son los eventos fisiopatológicos. Continuemos. Y todo esto va a llevar a cambios estructurales. ¿No? Pérdida de neuronas por exitotoxicidad, pérdida de neuronas por apoptosis, y proliferación de neuronas y ramificación de fibras musgosas con neosinactogénesis. ¿No? Que van a crear una condición permanente. Continuemos. Patológica. Entonces, esta condición permanente va a producir una hiperexcitabilidad local o generalizada que no va a llegar a cambios parasísticos de despolarización. ¿Está bien? Cambios parasísticos de despolarización. Pero este es de una neurona. Este es de una neurona. Cuando son poblaciones de neuronas y se sincronizan, ¿no? Se van a traducir en manifestaciones electroencefalográficas interitales. ¿Está bien? Y cuando esta expresión electroencefalográfica tiene una expresión clínica, convulsiva, no convulsiva, partial o generalizada, ¿no? Se va a amplificar, entonces vamos a tener ya la crisis epi-lexa. Continuemos. Resumen, el ingreso de sodio, acá están los receptores AMPA, acá, para la despolarización y dónde actúan los diferentes neurotransmisores que hemos mencionado. ¿Continuemos? Bueno, una cosa es foco epileptógeno y otra cosa es lección epiletógena. Foco epileptógeno es la fuente de descarga epi-epiléctica, la fuente de descarga epiléctica. ¿Ya? Y es un concepto electrofisiológico que se detecta por electroencefalograma. Y lesión epiletógena se detecta más bien por estudio de imagen. Es la lesión estructural. Por ejemplo, yo tengo un ACV y me produce una secuela. Exactamente la secuela no va a ser el foco epileptógeno, puede ser acostadito. ¿Está bien? Alrededor de la secuela. ¿Está bien? Entonces, una cosa es el foco epileptógeno y otra la lesión epiletogénica. ¿Está bien? Entonces, antes de operar los nervios cirujanos determinan ambas, tanto el foco como la lesión. ¿No? Y no solamente eso, sino también la zona epiletogénica, todo el área, todo alrededor. La zona epiletogénica. Continuemos. El foco epiléptico es una región cerebral que se caracteriza por una actividad neuronal intensa mientras que el área que lo rodea es una región identificada por una disminución de la actividad neuronal. El área alrededor inclusive va a tratar de neutralizar este foco epiletogénico, ¿no? ¿Ya? Disminuir la actividad neuronal. Muy bien, continuemos. Los factores que determinan propiedades epiletogénicas de la región neural son la excitabilidad y la sincronización que hemos mencionado, ¿no? Y todo esto va a producir descargas y disparos neuronal organizados. Continuemos. Bueno, vamos ahora a las etapas de la crisis epiléptica. La crisis epiléptica tiene tres periodos. Uno, el periodo ictal. Otro, el periodo posictal. Y el otro, el periodo posinterictal. ¿Está bien? El periodo ictal es el periodo propiamente de la crisis epiléptica, ¿no? Y suele haber un patrón electroencefalográfico hipersincrónico asociado con cambios conductuales o movimientos, ¿no? Y es convulsiva. ¿Está bien? Ahí va a haber sincronización y excitabilidad neuronal de poblaciones de neuronas. Continuemos. El periodo posictal puede durar más bien minutos inclusive hasta hasta días. Tres días puede durar. Minutos hasta días. El periodo post-ictal. Post-ictal. Y sobre todo va a seguir a las crisis convulsivas. No tanto a las crisis no convulsivas, a las crisis convulsivas. Ya sean parciales o generalizadas. Durante este periodo se va a presentar la depresión post-ictal que se caracteriza por la inmovilidad corporal. El paciente se ha encontrado un poco aturdido. ¿Está bien? Y se puede acompañar de algunas alteraciones conductuales tales como las parecias, los automatismos, la agnesia anterior y la analgesia. En este periodo post-ictal va a estar muy involucrado el sistema GABA-hérgico que es el sistema que ha neutralizado el sistema de luta-mérgico que tiene que ver con la epiflexia. Continuemos. Y fuera de estos periodos también puede estar el periodo inter-ictal. Periodo inter-ictal. Periodo libre de crisis. Libre de crisis. ¿Por qué? Porque están actuando eficientemente los mecanismos inhibitorios encabezados por el sistema GABA. ¿No? Y en este periodo inter-ictal inclusive puede haber un poco de depresión y argenidad sobre todo en los pacientes con epilepsia crónica. ¿No? O refractaria. Continuemos. Bueno, para terminar vamos a hablar un poco sobre estatus epiléctico que es la tercera parte de la exposición. El estatus epiléctico bueno, en neurología hay cuatro emergencias, ¿no? Uno, accidentes cerebrovasculares, otra infección del sistema nervioso central, tercero, debilidad muscular aguda, ya sea Julian Barreo o miastenia gravis y cuarto, no la epilepsia, sino el estatus epiléctico, el estatus epiléctico. De estas cuatro, de lejos la más frecuente son los accidentes cerebrovasculares. Bueno, el estatus epiléctico según esta bibliografía, ¿ya? es una emergencia neurológica con una incidencia de 20 en 100 mil habitantes y una mortalidad que va de 3% al 40%. En esta mortalidad también va incluida su causa, mortalidad por la causa. Tiene una incidencia bimodal, o sea, es más frecuente tanto muy pequeño, menos de un año, como mayores de 60 años. Ahí es más frecuente el estatus epiléctico. Menor de un año, como mayores de 60 años. Hay en el clásico tres tercios. Un tercio de pacientes debutan con estatus epiléctico. O sea, nunca en su vida han tenido nada, pero debutan con estatus epiléctico, inclusive idiopático. ¿Está bien? Otro tercio es que ya tienen antecedentes de epilepsia, pero epilepsia maltratada, epilepsia que no se cuida, por ejemplo, toma alcohol, no duerme, entonces, hace un estatus epiléctico. Y otro tercio presenta una enfermedad neurológica aguda, por ejemplo, una encefalitis, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ¿no? Y esa enfermedad neurológica aguda condiciona un estatus epiflexico. Entonces, son tres tercios, ¿no? Hay diferentes formas de estatus epiléctico, después vamos a ver un cuadrito de dos clasificaciones más usadas, pero la más frecuente es el estatus epiléctico convulsivo secundariamente generalizado, sobre todo, tanto en la población pediátrica como en la adulta. Entonces, el estatus epiléctico convulsivo que comienza parcial, pero después se genera lisa. Esa tiende a ser más estatus epiléctico. ¿Está bien? Acá ustedes tienen dos clasificaciones de estatus epiléctico. La Leno-Gastot, muy antigua, ya, de 1970, clínico electroencefalográfica y la Chorbon, multifactorial de 1990, más o menos, multifactorial. La electroencefalográfica, no sé si lo observan bien, divide estatus epiléctico convulsivo y el no convulsivo. Convulsivo y no convulsivo. Convulsivo en generalizada y en parcial simple y también no convulsivo en generalizada y parcial simple. La multifactorial no solamente tiene criterios clínicos electroencefalográficos, sino también toma en cuenta el ERA, toma en cuenta la enfermedad, entre otras cosas más. Entonces, esta es la vibración un poco más compleja. Entonces, de acuerdo a la ERA, limitación, limitada el periodo neonatal, limitada la infancia y la niñez, limitada en la niñez y el adulto y limitada en el adulto. Y en cada grupo, también relacionado con una enfermedad. Por ejemplo, limitada la infancia y la niñez, síndrome de Weck, síndrome febril, síndrome mioclónico, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes dos clasificaciones del estatus epiléctrico. Esta es más compleja, ¿no? Sí, continuemos. Antiguamente, se pensaba que el daño neuronal que producía el estatus epiléctrico era fundamentalmente por todos estos mecanismos, por estos mecanismos, hipoxia, hipoglicemia, etcétera, etcétera. Pero actualmente se está dando importancia que los daños neuronales que tiene el estatus epiléctrico es por la despolarización neuronal continua. Despolarización neuronal continua. Recuerda que ingresa el sodio abruptamente y que en el terminal axonómico ingresa el calcio. ¿Ya? Y que ese calcio, su ingreso perpuesto, va a traer una serie de problemas fisiopatológicos dañinos. ¿Está bien? Entonces, se está pensando que la despolarización neuronal continua es tan importante como los otros mecanismos que antiguamente pensábamos que eran hipoxéme, colisele, etcétera, etcétera. Revisemos rápidamente. Produce contracturas musculares, produce alteraciones del sistema nervioso autónomo, incremento la demanda metabólica cerebrales, van a producir hipovintilación, hipoxia, hipercánea, acidosis láptica, ragnomiolisis, hipertensión, taquicardia, hiperglicemia, aumento del flujo sanguíneo cerebral, edema cerebral, disminución de resistencias vasculares, al final, edema cerebral vasogénico, hipoxia cerebral y complicaciones sistémicas, respiratorias, cardíacas, renales, metabólicas, que van a traer daño neuronal en general, daño neuronal general, ¿está bien? Daño neuronal en general. Continuemos. Ahora, en realidad toda la masa encefálica puede ser susceptible a este daño neuronal, pero hay poblaciones celulares más vulnerables y esas poblaciones celulares son áreas del hipocampo, de las míddalas, de los núcleos talámicos mediales, de la corteza piriforme y entorrinal, de las capas medias del neocorte, recuerden que la neocorteza cerebral tiene seis capas, la neocorteza cerebral tiene seis capas, el neocorte, el paleocorte tiene cuatro capas y el arquecorte tiene tres capas y nosotros somos sobre todo neocorticales, neocorticales, con seis capas. Y la célula de Purkinje del cerebelo, ustedes acá tienen la corteza piriforme y la corteza entorrinal, que se encuentra en la base de la masa encefálica. Esas son las áreas más vulnerables. Continuemos. Acá tiene un algoritmo diagnóstico de las diferentes formas de estatus epiléptico. Continuemos. y acá ustedes tienen análisis cinco series de literatura de las causas más frecuentes de estatus epiléptico. Como primera manifestación, 327 casos y como estatus epiléptico en epiléptico previo. O sea, ya pacientes estudiados. Entonces, como primera manifestación están la enfermedad cerebrovascular, los tumores, las infecciones del sistema nervioso central, traumatismo cranial. Y como estatus epiléptico en epilépticos previos, también la enfermedad cerebrovascular, tumores, infecciones del sistema nervioso, pero también los traumatismos encefalocranianos. Continuemos. Actualmente se está investigando numerosas causas que provocan ese estatus epiléptico y sobre todo que lo perpetúan. Entonces, se está estudiando con diferentes agentes convulsivos como el ácido caínico, la pilocarpina y el penti entre el grasol, ¿no? Cómo alteran el equilibrio y sobre todo de estos principales neurotransmisores, ¿no? Excitadores, glutamato, también el apartato y el gaba, también la disina y taurina. Continuemos. Y acá ustedes tienen diferentes mecanismos que se están postulando actualmente. No sé cómo va el tiempo, si no, perdón. O, ¿cuánto? ¿Qué hora se va? Ya, entonces, revisemos rápidamente para terminar también la exposición. Entonces, vamos a revisar estos mecanismos que se están estudiando últimamente, ¿no? Continuemos. La alteración de la actividad de la calcio-calmodulina sinasa 2 es un mecanismo que se está estudiando. La calmodulina sinasa 2 es una proteína multifactorial en el cerebro que se ha propuesto y desempeña un papel importante en diferentes funciones neuronales síntesis y liberaciones de transmisores y otras modificaciones que dependen de su actividad. Esta calmodulina sinasa 2 se activa por el calcio y recuerde que en el estatus epiléctrico ingresa el calcio en cantidades masivas, ¿no? ¿Está bien? A tal punto que disminuye el calcio extra célula y se ha encontrado que la activación de la calmodulina sinasa por el calcio incrementa la forforeación del receptor AMPA provocando un aumento de su función lo cual es un paso crítico en la formación de potencial a largo plazo. Entonces es un mecanismo que se está postulando. Continuemos. Luego acá tienen ustedes el calcio que se une a la calmodulina y como a TUR. Continuemos. Otro mecanismo es la peroxidación lipídica y formación de nitritos. Peroxidación lipídica y formación de nitritos. Sabemos que en condiciones normales hay un balance entre la producción y destrucción de especies reactivas de oxígeno por el sistema antioxidante celular. Estas especies reactivas pueden dañar la membrana que son ricas en ácidos grasos poliinsaturados. ¿No? Y con eso producir daño celular que podría ser uno de los mecanismos involucrados en el estatus epilecto. Continuemos. Recuerden que la neurona tiene una membrana ríquida rica en lípido. Miren, comparen la membrana de la neurona 60-70% de lípido con la membrana por ejemplo de Staphylococcus aureus 20% o con los lóbulos rojos humanos 30-40%. Entonces muy rica en lípido 60-70% ¿no? Sobre todo en fosfolípido en colesterol ¿no? Continuemos. Y acá tiene una representación de los daños causados por los radicales libres en diferentes estructuras de la membrana plasmática. ¿No? Acá ven una membrana común y el ataque de los radicales libres. ¿No? Continuemos. 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 Estudios en ratas con estatus epilérico decidido por pilocarpina muestran un aumento de la formación de nitritos en el hipocampo, núcleo estriado y corteza frontal. ¿No? Estos nitritos van a aumentar los niveles de peroxidación en diferentes áreas cerebrales lo que se ha relacionado con una baja regulación de los receptores gabérgicos y un aumento de la densidad de los receptores de la vía flutamérgica. Y también se considera que la regulación de los receptores de NMDA puede ser responsable de estos cambios aberrantes. Los receptores de NMDA insistimos son uno de los tres receptores ionotrópicos del sistema glutamato. Continuemos. Acá ustedes tienen el hipocampo en esta región. Continuemos. Otro mecanismo que se está postulando es la alteración de los niveles de la acetilcolina. En los modelos de ratas se ha encontrado que la inducción de estatus epiléctrico con pilocarpina conduce a una disminución significativa de la actividad cerebral de la acetilcolinesterasa. De la acetilcolinesterasa. Lo que podría sugerir que la reducción del metabolismo de la acetilcolina en el hipocampo esencial para la instalación de propagación y establecimiento del estatus epiléctrico. Continuemos. Continuemos. Otro mecanismo es el estrés oxidativo en el hipocampo. Los radicales libres originan en el cerebro por varios mecanismos originados en el cerebro por varios mecanismos y deficiencias en los componentes en los transportes de electrones a nivel mitocondrial degradación de los monominoxidasa reacción de la acetiloxidasa y el metabolismo de ácido araquidómino. ¿No? Entonces estos radicales libres como el superóxido o el peróxido hidrógeno podrían estar implicados en el... Continuemos. En la fisiopatología y el epilex. Continuemos. Ahí están otras fotografías sobre el hipocampo. Entonces hemos... Se ha encontrado el aumento de radicales libres actividad de superóxido y de mutácea y del consumo de dutáceo en el estatus epiléctrico. Continuemos. Ya estamos terminando entre los últimos mecanismos que se está proponiendo es el cambio en el sistema histamérgico. El sistema histaminérgico es un sistema protector de la epilepsia, ¿no? Es un sistema protector de la epilepsia bajo el efecto de los receptores de histamina H1, ¿no? ¿Ya? Entonces aumenta el umbral de convulsiones y disminuye la susceptibilidad de la crisis. Entonces cuando se altera este sistema podría predisponer más al paciente a esta crisis epiléctrica. Continuemos. Continuemos. Bueno, continuemos. Acá ustedes ven la inervación histaminergica del sistema nervioso descentral de los mamíferos, ¿no? ¿Cuáles son sus vías principales? Continuemos. Reducción de los neuropéctidos anticonvulsivos endógenos como la gananina o incremento de los neuropéctidos convulsivos como la sustancia P o neurocinina B. Continuemos. Por ejemplo, acá tiene efectos y acciones biológicos conocidos de la gananina, entre ellos la actividad epiléctrica. La sustancia P aumenta la transmisión excitatoria en parte por facilación presináctica de la diversión del clamato. La neurocinina B y otras taquisininas tienen efectos similares también, ¿no? Continuemos. y para terminar, pérdida de inhibición de la sinaxis GABA y aceleración de la internalización de los receptores GABA-A. Se internalizan esos receptores y por consiguiente se hace más, menos eficiente el sistema inhibitorio GABA. A ver, continuemos. Bueno, ahí tienen ustedes todos los mecanismos del sistema GABA. Les mando una explicación, por eso a lo mejor hasta acá nos vamos a dejar. A ver, continuemos. Ya, continuamos. Para que lo lean vamos a sacar.